¿Los fondos europeos son justos con Castilla y León? Yo creo que son más que justos. Es obvio también que la propia dinámica electoral está produciendo unos mensajes también muy extravagantes y simplificadores de la realidad. En términos estadísticos, Castilla y León es la quinta autonomía que recibe más fondos europeos en este momento, la quinta comunidad autónoma. No somos la quinta en nada, ni en población. Yo creo que es importante hacer pegagogía. Estos fondos europeos no son competitivos, no son para que Francia y España compitan o para que compitan territorios dentro del propio país. Son fondos que son finalistas, son para modernizar nuestra economía, son para hacerla más sostenible, son para fijar población. Y en ese sentido, no hay ninguna duda, yo no tengo ninguna duda y que nadie la tenga, de que si hay proyectos interesantes para todo eso, nada se va a quedar sin financiación. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos un problema enorme, que es que la Junta de Castilla y León está gestionando y haciendo de su capausayo, pero no ha establecido, por ejemplo, ningún organismo para permitir a los pequeños inversores, a emprendedores locales o incluso a ayuntamientos pequeños que pueden tener un proyecto interesante poder gestionar algo tan complejo, al final que lo es, la gestión de este tipo de fondos. Bueno, ojalá esto a partir del 13 de febrero cambie. Pero ya te digo, los fondos europeos en ese sentido no son competitivos, hay que cambiar completamente el chip. Gracias. Gracias. Gracias.